¿En serio eres un príncipe? ¿Con una alfombra voladora? ¿Te salvó a una hermosa princesa? Bueno, ustedes mismos tendrán que descubrirlo. Pues yo... El príncipe cadete rescataré a la damisela. No, 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 si el malvado duque Zack puede evitarlo. No dejes que me alcance. ¡La princesa es mía! ¡Toma esto, Zack! ¡Yo puedo con los dos! El capitán se va a poner judioso. ¡El gran consejero real al rescate, señores! En el fondo solo es un niño.